Este tercer episodio es uno de los mejores episodios que yo he visto en cualquier serie en mi vida. Como ustedes saben, una de las cosas que más yo disfruto de esta reinterpretación de la historia del juego son los flashbacks. Y cuando este episodio empezó sin flashbacks, no es que me molesté, pero dije, ¡Ah, bendito! No voy a tener flashbacks. Y eventualmente me dieron el flashback de la vida, literal. Con Joel y Ellie en Boston, ellos siguen caminando, pero necesitan recargar municiones. Así que van a ir a casa de un conocido de Joel y Tess. Y este es Bill, interpretado por Nick Hoffman. Pero antes de ir ahí, quiero hablar de la escena cuando están en la tienda, en donde por algún tipo de razón, Ellie baja a una tampilla y encuentra a un infectado entre, ¿verdad? Escombros. Que escena más interesante, tanto porque vemos con la naturalidad que ella mató a este zombie, pero también vemos su curiosidad por, ¿verdad? Por esta infección que ella, ¿verdad? Posee la cura. Fue una escena bien interesante. Y esto nos lleva a Joel dejando, ¿verdad? Su rifle automático y yéndose a casa de Bill. Y cuando están pasando, vemos la famosa escena del avión. Y también vemos que van a pasar por un lugar en donde hay muchos restos de humanos que no estaban infectados. Y entonces, aquí el episodio nos tira este flashback. Y la transición que hicieron para hacernos pensar que íbamos a ver esta historia trágica de esta mamá y su bebé. Que fue freaking genial. Porque de aquí pasamos a Bill. Este survivalist que tenía un búnker en su casa, estaba preparado para cuando esto pasara. Y él se apropia a este pueblo. Es como ver una versión de Honalón, pero competentemente hecha para adultos. Y entonces conoce a este otro sobreviviente, Frank, interpretado por Murray Barlett. Y tú ves la relación de ellos dos. Y este episodio, como dije, es el flashback de la vida. Porque además de su duración, ¿verdad? Que es la trama principal del episodio. Nos muestra la vida de estos dos personajes. Y eso me pareció tan fascinante. Porque obviamente nos están presentando una pareja gay. Cool. En el juego, ¿verdad? Está implícito que ellos eran parejas. Pero es mostrarnos esta relación de amor que surgió a la mitad de la vida. Y fue genial. Los segmentos que uno ve de ellos. Y las transiciones. Y estos momentos dulces. Esta complejidad y cómo se complementan ambos. Por ejemplo, cuando están las fresas. Y Bill casi empieza a llorar. Cuando prueba las fresas. O sea, hay tantos momentos. O como cuando son atacados. Y hieren a Bill en el estómago. Y después cortamos. Y, ¿verdad? Tenemos un panoramic shot. Y vemos a alguien en silla de ruedas. Pues automáticamente pensamos que es Bill. Y no, es Frank. Es genial. Y entendemos el mundo que estas dos personas crearon. Y la parte de cine film a mí. Le hubiera encantado ver una película. Así. Así. De estos dos personajes. Una película. Dame 80, 100 minutos. Dos horas. De estos dos personajes. Pero a la misma vez. Agradezco tanto que sea un episodio. Porque. Es tan efectivo. O sea. Este episodio no tiene falla. Esto es un episodio perfecto. Narrativamente esto es un episodio perfecto. El nivel actoral. La dirección. El guión. Como está escrito. Definitivamente lloré. Lloré. Y me gustó. Que no lloré con la parte final de la historia de estos personajes. Lloré en otro momento. Cuando tenía que hacerlo. Cuando ellos quisieron. Que llorara. Que es cuando. Están sentados. ¿Verdad? En esos últimos minutos de. De la vida y relación de estas personas. Están sentados. Y le está pidiendo como que. Hoy va a ser el último día. Esa fue la escena. Y realmente. Fue genial. Como trabajaron. Este episodio. Como le dieron. Una profundidad. Que no tenía. El personaje de Bill. En el juego. Y nos dejaron ser parte de ellos. Y. Se convirtió en una relación íntima. Tanto. De nosotros como públicos. Como entre los personajes. Porque. Vimos. Esos momentos. Que los definieron. Esto. Un episodio que se merece. No solamente. Ser aplaudido. Recordado. Sino se merece los premios. El nivel actoral de Nick Offerman. Está a otro nivel. Y lo mismo de Murray. Barlet. Guau. Puedo decir que quizás. La parte del avión. Se vio un poquito CGI. Esa es mi única queja. Con el episodio. Maybe. Pero. Eso es todo. O sea. ¿Tú quieres ver un episodio perfecto. De una serie? El tercer episodio de The Last of Us. Es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. Una. Aplos. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber. La tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De CinePR. Chau. 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 Gracias.